¿Qué es la ventana? Da a un portal, ¿vale? O sea, no tiene luz natural. No. Solo lo puedes ventilar un poquito. Esta silla, lo que vamos a hacer es dejar como el esqueleto, vamos a decir. Vamos a quitarle todo esto del asiento, la espuma, todo. Vamos a lijar, ¿vale? Le vamos a dar una pasadita a todo y vamos a quitar lo que es el barniz. Estamos limpiando bien por si ha podido quedar un poquito de polvo. Es un paño mojado en alcohol. Y ahora sí, ¿eh? Pero, venga, atácale a la paletina, al rodillo. Vamos a pintar con un esmalte de color crudo, ¿no? Es un blanco roto. Bueno, para las gafas, ¿eh? 20 centímetros de distancia entre la pistola y el objeto que vamos a pintar. ¿No te parece? Esto es rápido, práctico y una maravilla. El armario este tiene muy buena calidad, de una maravilla preciosa. Este armario no se puede tirar, que tiene el espejo estropeado. Lo quitamos, el espejo va afuera. Vale, empuja suavemente, ¿eh? Eso es, con mucho cuidadito, aquí. Ahí voy, ahí voy, llego. ¡Uy, cuánto pesa! Y ahora, vamos a ir cortando red de gallinero. Extendemos la red. Eso es. Y la vamos a ir fijando con la grapadora, ¿vale? Con el propósito de vestir el interior del armario y darle luz, lo que vamos a hacer es fijar aquí un papel claro, este que tengo ya aquí preparado. Y lo vamos a hacer con cinta de doble cara. Venga, ya lo pensamos en papel, venga. Primero esta esquinita de aquí, que queda aquí a ras. Y más que vamos a transformar, porque fijaos, con este tablero de DM lo que vamos a hacer es una nueva encimera para esta silla. Una silla que de silla va a pasar a ser mesilla. Vamos a transportar esta forma. Silla. Música. Música. Gracias por ver el video Gracias por ver el video